Buenas noches señoras y señores y bienvenidos a nuestro recorrido semanal por los diferentes juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Juegos y sorteos que en los últimos siete días han hecho muchos nuevos millonarios. La racha comenzó con el sorteo de Euromillones del pasado viernes. Al día siguiente era el sorteo especial de la Lotería Nacional dedicado a la Cruz Roja, el que repartía 15 millones de euros en la localidad valenciana de Alacuas. Allí fueron consignadas las diez series del primer premio, incluyendo el premio especial a un solo décimo de cinco millones de euros. Pero seguimos hablando de más premios millonarios, pero en este caso Bonoloto, que el miércoles repartía el bote acumulado de un millón cuatrocientos veinticinco mismos tres nuevos millonarios. Por un lado, el Joker repartía un premio de un millón de euros a un único acertante de primera categoría que selló su boleto en Oviedo. Y por otro, en el sorteo de la primitiva aparecieron dos acertantes de primera categoría. Desde aquí, nuestra más sincera, un millón doscientos mil euros cada uno. Desde aquí, nuestra más sincera, enhorabuena a todos esos nuevos millonarios. Y a ver si sigue la racha esta noche con los dos sorteos que tenemos. Euromillones, hoy sortea un bote estimado de veinticinco millones de euros. Bonoloto, pone en juego la parte proporcional de la recaudación, que ya saben que también siempre es un buen premio. Esto será en unos minutos, pero antes vamos a respirar un poco de tantas cifras mareantes y vamos a ver en imágenes lo que dio de sí la última jornada de turf disputada en el hipódromo sevillano de Dos Hermanas. Esperemos que el buen tiempo acompañe el próximo domingo, en la que será la jornada de clausura de la temporada de invierno en el hipódromo sevillano de Dos Hermanas. Jornada que tendrá como carrera más importante el Gran Premio Andalucía sobre mil seiscientos metros con siete candidatos al triunfo. Además, esta última jornada sevillana cuenta con el atractivo de los botes acumulados en las dos modalidades de apuesta hípica externa. En la Quintuple Plus, un único acertante de primera categoría con categoría especial, podría llevarse un premio estimado de catorce mil euros. Y en la Loto Turf, un único acertante de la combinación ganadora del sorteo el domingo más el caballo ganador de la cuarta carrera, podría llevarse un premio de un millón doscientos setenta y cinco mil euros. Pero dejamos ahora el mundo del turf para hablar de otro de los juegos que gestiona loterías y apuestas del estado. Hablamos de Euromillones. Y es que estos días estamos de aniversario porque fue precisamente un viernes trece de febrero de dos mil cuatro cuando se celebró en todo esto sucede a partir del sorteo que cada martes y cada viernes se celebra en la sede de París de France de Jeux, el organismo francés de loterías. El corresponsal de televisión española en París, David Picasso, se ha colado en uno de esos sorteos para ver cómo es por dentro la ceremonia de la suerte. Sin duda, conseguir un premio de primera categoría en Euromillones es uno de los sueños que comparten, o que compartían, compartimos podemos decir millones de europeos. Y ya que hablamos de grandes premios, tomen nota de esta fecha, apunten bien, viernes siete de marzo de dos mil catorce. Apúntenla en sus agendas porque ese día se pone en juego uno de los botes especiales de Euromillones con, atención, cien millones de euros de bote. Un bote redondo que desde luego no podemos dejar escapar. Cien millones de euros siete de marzo de dos mil catorce. Les hablaremos con más detalle de ese bote cuando se acerque la fecha, pero ahora tenemos que centrar nuestra atención en el sorteo de esta noche, que pone en juego un bote de veinticinco millones de euros, que tampoco es poca cosa. Así que volvemos a París, esta vez para ver cómo se desarrolla el sorteo de hoy. Mucha suerte a todos. Bueno, pues ya conocemos la combinación afortunada en el sorteo de Euromillones, pero no nos olvidamos del otro sorteo de la noche, el de Bonoloto. Hoy no tenemos bote porque, como le hemos dicho al inicio del programa, en el sorteo el pasado miércoles, un único acertante de primera categoría se llevó el bote acumulado de más de un millón cuatrocientos veinticinco mil euros. Hoy se pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y una vez conocidos los números que han repartido la suerte en la noche de hoy, vamos a acabar repasando los botes y premios que se ponen en juego durante el fin de semana. La primera oportunidad se nos presenta de la mano de la Lotería Nacional, que pone en juego un premio especial a un solo décimo de tres millones de euros. Pero la gran ocasión del fin de semana nos la sirve la primitiva, mañana, sábado, por la tarde, tarde-noche, con un bote que nuevamente bate todos los récords. Un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de 71 millones de euros. Un premio récord, desde luego. Después del sorteo de la primitiva se extraerán los siete números que forman la combinación ganadora del Joker, con la posibilidad de llevarnos un premio de hasta un millón de euros. Fútbol, fin de semana. Los aficionados tienen la posibilidad de vivir más intensamente su pasión gracias a la quiniela, que este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Una quiniela que en la última jornada también entregó un premio importante a mil euros. Así que muchas felicidades a ese afortunado. También podemos jugar a acertar el número de goles con el Quinigol, que nos ofrece un premio estimado de 65.000 euros para un único acertante de primera categoría. Y terminamos el fin de semana, domingo por la noche con el gordo de la primitiva. Atención, porque un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio estimado de 13.700.000 euros. Toda la información sobre los botes y juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado, ya lo saben que lo tiene en la página web. También pueden seguir esos juegos y sorteos en directo. Pero también todos los días aquí en Televisión Española les damos cumplida información. Nos vamos, volvemos el viernes que viene aquí en La Suerte en tus manos. Ha sido un placer que pasen una estupenda semana y, como siempre, que la suerte les acompañe. Adiós. Hola, ¿qué tal estáis? Gracias por acudir un viernes más a esta cita con la suerte, la que nos proporcionan los diferentes juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Y entre esos juegos y sorteos, los viernes adquieren especial protagonismo dos. Por un lado, el sorteo de Monoloto, que después de varios días seguidos con acertantes de primera categoría, en el sorteo de hoy pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y, cómo no, el de Euromillones, que siempre viene acompañado por botes espectaculares, como el que hoy podría hacer ganar a un único acertante de primera categoría un premio de 31 millones de euros. Pero nuestro programa, ya sabéis, también tiene un rincón reservado para los aficionados a la apuesta hípica externa, que desde el pasado fin de semana toma como base las carreras que se disputan en el hipódromo sevillano de Dos Hermanas. Carreras que, temporalmente, no son de galope, sino de trote enganchado. Vamos a ver lo que sucedió en la jornada del pasado domingo. Las carreras de trote enganchado volverán al gran hipódromo de Andalucía este domingo, con cinco carreras que servirán como soporte a las dos modalidades de la apuesta hípica externa, ambas con bote. En la apuesta quíntuple plus, un único acertante de los cinco caballos ganadores y el segundo clasificado en la quinta carrera podría llevarse un premio estimado de 21.000 euros. Bastante mayor es el bote del Autoturf. Un acertante de los seis números del sorteo, más el caballo ganador de la cuarta carrera, podría obtener un premio de 1.345.000 euros. Una cantidad que, desde luego, podría darnos una gran alegría. Y ya que hablamos de alegrías, ¿os acordáis de estas imágenes que vamos a ver ahora? Es nuestra compañera Angélica Arroyo. Se ha dado una vuelta por esas mismas calles para ver qué queda de aquella alegría. Veremos en qué puntos de España se repite este año esa ceremonia de la alegría. Los abremos en apenas diez días, en cuanto los niños de San Ildefonso canten ese premio gordo de cuatro millones de euros a la serie, que ya tenemos ganas, ¿eh? Aunque también podría ser que esta misma noche se abriese alguna que otra botella de cava para celebrar un premio en alguno de los sorteos de los viernes. Por ejemplo, en el de Bonoloto, que después de varios días repartiendo premios de primera categoría, hoy pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Bueno, espero que haya habido mucha suerte con el sorteo de Bonoloto, pero si no es así, atención porque ahora llega el sorteo de Euromillones, que pone en juego un bote de 31 millones de euros. Así que, si os parece, cuando pasan 12 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, conectamos con París, donde se celebra ese sorteo para toda Europa. Como siempre, mucha suerte a todos. Como decía mi compañero, ojalá mañana podamos daros la noticia de que ese premio de 31 millones de euros se ha venido a España. De momento, lo que sí podemos dar por seguro son los botes y premios que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana. Así que vamos a empezar nuestro repaso. Mañana, sábado, tenemos sorteo de la Lotería Nacional, que reparte 42 millones de euros en premios, con un premio especial a un solo décimo de 3 millones de euros. También mañana, a eso de las 9 y media de la noche, una hora menos en Canarias, se celebrará el sorteo de la Primitiva, que acumula ya un bote de 10 millones 700.000 euros. Y recordad que cuando rellenéis el boleto de la Primitiva, podéis marcar la casilla para jugar al Joker. Y por tan solo un euro más, podéis conseguir un premio de hasta un millón de euros. Precisamente esa cantidad, un millón de euros, es lo que ganó el único acertante de primera categoría en el sorteo del Joker de ayer jueves. Ese acertante selló su resguardo en las palmas de Gran Canaria, así que muchísimas felicidades a ese afortunado. Seguimos repasando más oportunidades de este fin de semana. Los 15 partidos de fútbol de primera y segunda división nos pueden dar la oportunidad de conseguir un buen premio con la Quiniela, que pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y también podéis ganar un buen pellizco con el Quinigol, que este fin de semana nos ofrece un bote de 30.000 euros. Y ya para terminar el fin de semana a lo grande, con una gran alegría, nada mejor que el gordo de la Primitiva. Un único acertante de primera categoría en el sorteo del domingo podría ganar un premio de 12.200.000 euros. Todos esos juegos y sorteos los podéis seguir en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Pero ya sabéis que aquí en Televisión Española, todos los días, os damos la información de esas combinaciones ganadoras. Bueno, es todo por hoy. Volvemos el viernes que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Que paséis una estupenda semana. Aprovechad para comprar los décimos del sorteo extraordinario de Navidad, que ya sabéis que es el próximo día 22 de diciembre. Y sobre todo, recordad, si sueñas, loterías. Adiós. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a La Suerte en Tus Manos. Recordarán que el pasado viernes les hablábamos de ese sorteo de 1.000.000 que podía hacer que uno de ustedes, un único acertante de primera categoría, se llevase un premio de 100 millones de euros. Bueno, pues ese bote no se repartió ni en el sorteo del pasado viernes ni en el del martes. De manera que en el sorteo de esta noche se pone en juego un espectacular bote de 129 millones de euros. Podría ser el mayor premio nunca entregado en España, donde hasta ahora el récord lo tiene una chica de Mallorca, que en 2009 se llevó un premio de 126 millones de euros. Y aquí vamos a ver en unos minutos cuál es la combinación que podría llevarse ese premio. También veremos, como siempre, el sorteo de Bonoloto con un premio que no está nada mal para este juego diario. Un único acertante de primera categoría podría ser llevarse un premio de 2 millones de euros. Pero antes de todo esto, tenemos que hablarles del mundo del turf, de la belleza de los caballos. ¿Por qué? Porque el pasado domingo hubo una nueva jornada de carreras de caballos en el hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Y esto es lo que pasó. Las victorias de favoritos tan claros como Fortune hicieron que apareciesen 12 acertantes de primera categoría en la Quíntuple Plus, que se llevaron algo más de 1.000 euros cada uno. Para la próxima jornada, el premio estimado para un único acertante de primera categoría con categoría especial, podría rondar los 13.000 euros. Y si hablamos de la Loto Turf, un único acertante del caballo ganador de la cuarta carrera y los seis números de la combinación ganadora en el sorteo del domingo, podría llevarse un premio de 1.320.000 euros. Estos son los botes que se ponen en juego en la jornada de pasado mañana, domingo. Una jornada en la que el aliciente principal está en la reaparición de Celtic Rock. El mejor caballo pueden ver esa y las otras cuatro carreras en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado y también en el espacio dedicado al Turf en el canal temático Teledeporte. La del Turf es sin duda una de las citas deportivas del domingo, como también lo son muchos de los partidos de primera y segunda división que forman parte de la Quiniela. Una Quiniela que en colaboración con la Liga de Fútbol Profesional ha puesto en marcha una promoción titulada El Debut, que entre otros premios da la posibilidad de vivir una experiencia única. La de saltar al terreno de juego acompañando a los jugadores de tu equipo favorito. Joan Moreno nos da más detalles sobre esta promoción en este reportaje. Recuerden que hasta mañana a las 3 de la tarde pueden rellenar la Quiniela para la jornada de este fin de semana. Y ya saben también que a partir del domingo podrán rellenar su Quiniela para optar a ese superbote de 4 millones de euros que se pondrá en juego el día 23 de marzo. Pero ahora nos tenemos que centrar en los sorteos de esta noche. Empezamos, como siempre, con el sorteo de Bonoloto, que como les hemos dicho antes, hoy pone en juego un bote de 2 millones de euros. Pues de verdad esperamos que el sorteo de Bonoloto le haya dado una alegría grande a alguno de ustedes, aunque para alegría no grande, sino inmensa, la que nos puede proporcionar es el sorteo de Euromillones, con ese bote acumulado de 129 millones de euros. ¿Tienen sus boletos a mano? Pues cójanlos porque cuando pasan 9 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, conectamos con París para ver ese sorteo. ¡Mucha suerte a todos! Hola, la suerte se quede con nosotros y podamos celebrar un premio de récord en la historia de Euromillones en España. Mientras tanto, ya saben que Loterías y Apuestas del Estado les ofrece otras muchas oportunidades de llamar a la suerte. Por ejemplo, con un décimo de la Lotería Nacional. Mañana sábado tenemos un nuevo sorteo que reparte 42 millones de euros en premios, con un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros. Los sábados, además de la Lotería Nacional, hay sorteo de la Primitiva, que en esta ocasión pone en juego un bote de 10 millones 200 mil euros. Y junto a la Primitiva, por un euro más, pueden jugar al Joker con la posibilidad de llevarse un premio de hasta un millón de euros. A la misma hora en que se celebre el sorteo de la Primitiva y el Joker, estarán en juego algunos de los partidos que componen la Quiniela, que este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Eso no quiere decir que el premio sea menor, porque, atención, se lo pueden preguntar al único acertante de 14 con el pleno al 15 del pasado. Y, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena y nuestras felicitaciones a ese afortunado. Seguimos con el fútbol, que nos da otra oportunidad con el Quinigol, que en esta ocasión pone en juego un bote estimado de 240 mil euros. Y, finalmente, podemos acabar la semana a lo grande con el Gordo de la Primitiva, que en su sorteo del domingo nos ofrece un bote de 16 millones de euros. Todos esos sorteos los pueden seguir en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado, donde también tienen información sobre los botes y los premios. Pero ya saben también que nosotros todos los días, aquí en Televisión Española, les damos cumplida información sobre las combinaciones ganadoras. Y, por supuesto, los viernes tienen una cita aquí en La Suerte en Tus Manos. Nos vamos, y lo dicho, el viernes que viene volvemos. Que pasen una feliz semana y que la suerte les acompañe. Adiós. Hola, buenas noches. ¿Y tú? ¿Ya has elegido tu número o eres de aquellos que prefieres que sea la casualidad la que ponga la suerte en tus manos? Como hemos visto en esas imágenes, las colas ante los puntos de venta de loterías reflejan la ilusión que todos compartimos estas semanas previas al sorteo de Navidad. Porque la suerte es caprichosa y puede llegar a nosotros en el momento más inesperado. Como le sucedió el pasado martes a un ciudadano francés que ganó casi 73 millones de euros gracias al sorteo de Euromillones. Esa es la razón por la que en el sorteo de hoy se pone en juego el fondo mínimo garantizado de 15 millones de euros. Y el otro sorteo de los viernes, el de Monoloto, también llega con bote. Un único acertante de primera categoría podría ganar un premio de 900.000 euros. En unos minutos veremos esos sorteos, pero antes, como es habitual, vamos a repasar la actualidad relacionada con las carreras de caballos. Esto es lo que sucedió en la jornada del pasado domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. Pues con esa jornada tan emocionante se cerraba la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela, que pasa el testigo al Gran Hipódromo de Andalucía, en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Además, lo hace con una gran novedad y es que las jornadas del 7 y del 14 de diciembre, tras las cinco carreras que van a servir de base a la puesta y pica externa, tendrán como protagonistas a los caballos de trote. Bueno, pues esas carreras de trotones serán la base de la apuesta Quíntuple Plus para el próximo domingo, en la que un único acertante de los cinco caballos ganadores y el segundo clasificado en la quinta carrera podría llevarse un premio estimado de 18.000 euros. Como siempre, el resultado de la cuarta carrera del programa será el que se utilice para completar la apuesta Lotto Tour, que pone en juego un bote estimado de 1.340.000 euros. Y ahora cambiamos de tema para hablar de otro tipo de apuesta deportiva, la quiniela. Esta semana se ha celebrado el tradicional almuerzo de trabajo que Loterías y Apuestas del Estado, en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva, ofrece a los medios de comunicación relacionados con el deporte. Un almuerzo en el que también arrancaba la selección del jugador revelación de la Liga en esta temporada. Sabéis que la innovación tecnológica también puede ayudar a renovar este juego con tanta tradición en nuestro país. Pero ahora mismo el juego que llama nuestra atención es el de Bonoloto, que esta noche nos ofrece un bote estimado de 900.000 euros. Ese sorteo se ha celebrado hace... Y ahora sí, ya conocemos los números afortunados en el sorteo de Bonoloto, con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es centrar toda nuestra atención en el sorteo de Euromillones, que esta noche pone en juego el Eurobote garantizado de 15 millones de euros. Así como siempre, vamos a conectar con París y os deseamos mucha suerte a todos. Bueno, pues cuando pasan 8 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, la suerte ya está echada en los sorteos de hoy. Pero no debemos olvidar que el fin de semana nos ofrece otras grandes oportunidades para conseguir buenos premios. Una de las más importantes nos la trae la Lotería Nacional con el sorteo especial de diciembre, que pone en juego un premio especial acumulado a un décimo de 5 millones de euros. Pero no es el único, porque entre primer, segundo y tercer premio, aproximaciones y reintegros, este sorteo especial de diciembre reparte 84 millones de euros en premios. Los sábados también tenemos sorteo de la Primitiva, ya lo sabéis. Concretamente, el de mañana nos ofrece un bote de 6 millones de euros, que no está nada mal. Una Primitiva que, por cierto, ayer de aquí le mandamos nuestra más sincera enhorabuena, porque nos encanta contar noticias como estas. Bueno, ya sabéis también que finalizado el sorteo de la Primitiva, se extraerán los números ganadores del Joker, que nos puede hacer ganar un premio de hasta un millón de euros. Y otra oportunidad del fin de semana es la que nos ofrece la Quiñela, que esta jornada pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y el otro juego relacionado con el fútbol es el Quimigol, en el que un único acertante de los seis resultados puede ganar un premio de 25.000 euros. Y finalizamos este repaso con el bote que pone en juego el Gordo de la Primitiva, ya sabéis que es la guinda del fin de semana. Un único acertante de primera categoría en el sorteo del domingo podría ganar un premio de 11.700.000 euros. Si queréis conocer más información de todos estos juegos y sorteos, ya sabéis que podéis acceder a la página web de Loterías y Apuestas del Estado, donde además también los podéis ver en directo. Pero también aquí en Televisión Española, todos los días os damos información de las combinaciones ganadoras. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero volvemos el viernes que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Que paséis un feliz puente, que tengáis una semana estupenda y sobre todo recordad, si sueñas, Loterías. Adiós. Hola, ¿qué tal estáis? Nosotros estupendamente, porque desde hace apenas unas horas, estamos oficialmente en el verano, una estación que nos invita a disfrutar de la vida y del tiempo libre. Aunque para lograrlo digo yo que no nos vendría nada mal ganar alguno de los premios que se ponen en juego esta noche, ¿no os parece? Por ejemplo, los 36 millones de euros que acumula el bote de Euromillones para el sorteo de hoy. Aunque también nos daría un buen respiro ganar el premio de un millón de euros que repartirá sí o sí en España el juego del millón. Los que seguro que días y apuestas del Estado. Eso sí, esta noche Bonoloto nos da la oportunidad de ganar un premio estimado de 500.000 euros, que tampoco está nada mal. Y por supuesto, no nos vamos a perder ni un detalle de esos sorteos. Pero antes, queremos hablaros de la iniciativa Loterías con la Sociedad, dentro de la cual se inscribe el apoyo que Loterías presta desde hace casi 100 años a Cruz Roja Española. No cabe duda de que la entidad humanitaria se caracteriza por su labor de asistencia y socorro, sobre todo en situaciones de emergencia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Una asistencia que solo es posible manteniendo una logística y un compromiso de los que os hablamos en el siguiente reportaje. Sin duda, una importantísima labor la que lleva a cabo esa unidad de emergencias de Cruz Roja Española. Pero ahora toca hablar de la iniciativa Loterías con el Deporte, mediante la cual la Sociedad Estatal presta apoyo a diversas federaciones deportivas. Una de ellas es la Real. Y ahora sí, salimos al encuentro de la suerte con los sorteos que se celebran en esta noche de viernes, como el de Bonoloto, que nos da la posibilidad de ganar un premio estimado de medio millón de euros. Bueno, ojalá esta combinación de Bonoloto haya repartido muchas alegrías. Claro que todavía sería mejor noticia que encontraran dueño los 36 millones de euros que hoy nos ofrece el sorteo de Euromillones y que fuera un dueño de aquí, de nuestro país, de España. Asimismo, ya sabéis que tenéis ese resguardo donde tenéis una oportunidad extra gracias al juego del millón que sortea un millón de euros solo en España. El martes pasado ese millón se marchó a la ciudad de Palencia. Así que veremos a dónde va a parar hoy. ¿Estáis preparados para convertiros en millonarios? Pues mucha suerte a todos. Bueno, pues cuando pasan 9 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, tenemos un nuevo millonario en Arroyo de la Miel en Málaga. Así que muchísimas felicidades. Y para el resto, no está de más que recordemos las oportunidades que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana. Aunque antes, permitidnos que señalemos una fecha en el calendario. Apuntad bien, porque estamos hablando del sábado 6 de julio. Ese día se celebra el sorteo extraordinario de vacaciones que reparte, atención, 140 millones de euros en premios, con un primer premio de 2 millones a la serie y, sobre todo, con un premio acumulado a un solo décimo de 20 millones de euros. ¿Quién los pillara, no os parece? Bueno, pues ya están a la venta los décimos para ese sorteo, así que lo que tenéis que hacer es ir y comprar alguno de esos décimos y ojalá que la suerte os sonría. Pero bueno, también vamos a seguir repasando más oportunidades porque estamos a tiempo todavía de comprar un décimo para el sorteo de la Lotería Nacional de mañana sábado, con un primer premio de 600.000 euros a la serie. El sábado, la verdad es que es un día que nos da mucho juego, también a los amantes del turf, porque mañana por la tarde, el hipódromo de la Zarzuela de Madrid abre de nuevo sus puertas en una jornada marcada por el gran premio Claudio Carudel y con estos botes en juego. En la apuesta al otro turf, un acertante de primera categoría podría ganar un premio de 1.133.000 euros. Y si acertamos los 5 caballos ganadores más el segundo clasificado de la quinta carrera, podríamos ganar un premio de 14.000 euros. Y hace unos minutos hemos visto el sorteo de Bonoloto de hoy, así que todavía no conocemos el bote que se pone en juego mañana, pero ya veis que durante la semana reparte muchos premios, así que también animaros a participar. Lo que sí podemos asegurar es que un único acertante de primera categoría con categoría especial en la primitiva podría ganar un premio de 16.600.000 euros. Y la última oportunidad del sábado nos la trae el juego del Joker, con el que podemos ganar un premio de hasta un millón de euros. Por otra parte, ya sabéis que la quiniela no para en verano. Los partidos de selecciones internacionales forman el boleto de esta semana con el que podemos ganar 300.000 euros. Otra posibilidad es apostar al resultado de seis encuentros con el Quirigol, que el domingo ofrece un bote de 415.000 euros. Pero no os olvidéis que cada domingo tenemos el gordo de la primitiva, que pone en nuestro alcance un bote millonario. En esta ocasión con una cifra de 9.200.000 euros. Y no os olvidéis también que cada día en Televisión Española os informamos sobre las diferentes combinaciones ganadoras de estos juegos y sorteos. Pero si queréis más información, no dudéis en visitar la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Que tengáis un feliz fin de semana y sobre todo recordad, si sueñas, loterías. Adiós.